La nariz dentro de la casa, y eso no está bien, yo no sé por qué. Esta es una canción muy elitista, porque se supone que la gente paqueta, los chicos regios, toman té. Los otros, el resto, toman la leche, o el chocolate, o el café con leche. Pero esta canción, que los chicos adoptaron, y sin duda la mayoría no les gusta el té, ni el té con leche, sino la sonoridad de la palabra, se la debo a una tradición bastante dura que había en mi casa, una tradición naturalmente de origen británico, que a las 4 en punto de la tarde, invierno y verano, se tomaba el té con leche, cosa que los chicos detestábamos. Hubiéramos preferido el tazón de café con leche, pero debíamos tomar.